Con este proyecto lo que pretendemos hacer es hacer más ciudad, crear más ciudad, apostar por ese modelo de movilidad sostenible y en definitiva, pues en fin, acercar barrios y acercar personas. Ayer mismo licitamos el estudio informativo para llevar a cabo, una vez aprobemos el estudio informativo y tengamos la información pública hecha, pues que podamos ya licitar el proyecto y empezar unas obras de una reivindicación histórica de dos hermanas. No solo estamos haciendo eso, también estamos actuando, como lo decía él y anunciamos, también esa nueva estación que nacerá y que haremos también aquí en la ciudad y por lo tanto, pues muy satisfecha de poder acompañar a PAC con esas políticas que está desarrollando también en la transformación de las zonas, las vías de la ciudad, con las zonas de bajas emisiones, con la rehabilitación de edificios públicos, como la central térmica del edificio de la Universidad Pablo Olavide, y también con el desarrollo de la agenda urbana local, que también es una apuesta, bien evidente, de ese modelo de ciudad que PACO está construyendo desde hace unos años, pero que desde luego ahora está dando un impulso definitivo con las aportaciones, municipales, propias, pero también con los recursos que desde el Estado se están transfiriendo gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.